En el ambiente de los números reales, operar implica realizar dos operaciones, sumar y multiplicar. Se habla de resta cuando sumamos el opuesto a un número. Se habla de división cuando multiplicamos el inverso de un número. En todo caso, de una manera algebraica, sumar implica dos situaciones, sumar cuando se tengan igual signo y restar cuando se tengan signos diferentes. En la oportunidad que estemos dividiendo, haremos primero expresamos los números en forma de fracciones para dividir fracciones o lo expresamos en forma decimal para dividir estos números. Gracias por ver el video.